Prepárate para la Navidad Vaquera Townhouse. Antes al 24 de diciembre, disfruta de una noche impresionante, llena de sorpresas y mucha diversión. Tendremos a la agrupación musical Lluvia Caliente, el show del gran imitador de El Salvador, Juan Gabriel, la presentación de las Cowgirls Townhouse. Además, contaremos con pista de baile, premios y excelentes promociones durante toda la noche. Día sábado 14 de diciembre, de las 7 de la noche en adelante. Amplio parqueo y estricta seguridad. Más información al 2441-7244 o 2441-7170. ¡Tonghouse! Búscanos en Facebook y Twitter como Tonghouse.